¿Qué tal mi gente? Yo le traigo una rola Pa' que goce, pa' que baile, pa' que ya mueva la cola Y también para que mi papá y de cero tenga vida Salga pa' la calle y deshice la consola Quiero pecar un tronco Lanzarlo y irme a la... ¡Mole, mole! ¡El video!